Chiquitines, comenzamos el mes de octubre con todo el power Así que chiquitines, tenemos muchas más tarjetas Lo único que tienen que hacer ustedes para participar es suscribirse, activar la comandita, dejar su like Compartir este video con al menos 3 de sus amigos Y por la parte de la sección de los comentarios, comentar por qué quieren estas tarjetas Así que chiquitines, todo el mundo vaya a comentar, también es importante si comentan su ID ¿Y qué pasa con este nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno Chiquitines, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en esta sección de videos 100 diamantitos solo hoy Así que chicos, lo que tienen que hacer es irse al link que está con la primera línea de la descripción Una vez ustedes se van a hacer el link, los va a dirigir a una página intermediaria Esa página intermediaria, chiquitines, lo que va a hacer es que va a decir Clic aquí para conseguir más de Free File Ustedes le van a dar clic a la imagen, una vez le va a dar un clic, los va a dirigir a este apartado ¿Ok? En este apartado es sencillo lo que nosotros tenemos que hacer Y pónganse muy atentos porque es sencillo realmente lo que tenemos que hacer Literalmente, chiquitines, acá nos va a aparecer esta opción de dice ¿Te gustaría obtener diamantes? Aprovecha solo por hoy, obten más noticias y más Pues bien, nosotros le vamos a dar un que sí, por favor Y cada vez que la página está subiendo un código, pues ahí les va a estar notificando Importante ese dato Pero bueno, si ustedes quieren los 100 diamantes del día de hoy Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente Nos vamos a quedar en este apartado 3 minutos, sí o sí, obligatorio ¿Por qué? Porque los diamantes se les estarán enviando por ID Entonces, chiquitines, es importante que ustedes se queden acá en este apartado 3 minutos Una vez esperando esos 3 minutos, vamos a subir y vamos a buscar el botón, el segundo botón Acá pueden ver que dice más de Free Fire, ese no nos interesa Sino que nos interesa el que dice Free Fire y más Le vamos a dar un clic, a la hora de darle un clic nos va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado es importante el paso que tienen que seguir Vamos a quedarnos acá un minuto y medio, es importante que nos quedemos en este tiempo Al final de cuentas nos vamos a quedar como 5 a 7 minutos en la página Pero bueno, nos vamos a quedar acá un minuto y medio Y estamos ya llenando uno de los segundos requisitos El tercer requisito básicamente va a ser buscar acá en la lupita el término Free Fire Lo vamos a buscar, lo buscamos en la lupita Y vamos a venir al apartado que dice, y ojo muy bien a esto Otro código de cada eje de Free Fire es liberado Le vamos a dar un clic, a la hora de darle un clic nos dirige a esta página Y en esta página solo nos toca bajar, 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 bajar Y aquí en la sección de los comentarios nosotros vamos a comentar Quiero mis 100 diamantes Y vamos a colocar su ID, hashtag su ID Imaginemos que su ID es este Pues bien, ya tendrían su ID Van a colocar su nombre del juego Un correo electrónico de contacto Y una página web pueden poner www.facebook.com O lo que quieran Y le van a publicar comentario Una vez hecho esto van a esperar 24 horas Y aproximadamente dentro de 24 horas les estarían llegando 100 diamantitos A todo el mundo que haga esto Pero tienen que seguir el procedimiento tal cual Primero esperamos 3 minutos en el apartado principal Luego 1 minuto 30 segundos en el segundo apartado Luego buscamos en la lupita el término Free Fire Y nos vamos al artículo que se llama Otro código de canje de Free Fire es liberado Este es el procedimiento Y esto es lo que tienen que hacer ustedes Para poder conseguir estos diamantitos Así que chiquitines El link de esta página se los dejo acá bajito En la primera línea de la descripción Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye